Sí, bueno, ya mañana comienza esta gran cabalgata toma de Zacatecas, donde se esperan alrededor de 2.500 participantes que se superan las expectativas que teníamos, por eso estamos diciendo que mañana lleguen temprano, porque nada más los 2.000, los 2.000, los primeros cabalgantes van a tener acceso aquí, que es la camisa en la medalla conmemorativa alusiva a esta cabalgata. Entonces esta cabalgata va a empezar en el kilómetro 10 más 300 de la carretera Zacatecas-Morelos, ahí está el campamento, incluso más tarde vamos a ir a darle la bienvenida a la comitiva de Chihuahua que ya llegó, el gobierno del estado de Chihuahua mandó 250 cabalgantes, bueno, una buena cantidad y está participando directamente el gobierno. Sabemos que viene el gobernador también a la cabalgata, pues bueno, eso también le va a dar un realce, acompañando por supuesto a nuestro gobernador que va a dar un realce a la cabalgata. Posteriormente de campamento arranca a las 9 y media, 10, los cabalgantes rumbo al Cerro del Gil, hacia el Instituto Nacional Politécnico, por galerías, donde abordamos el Boulevard López Héroes de Chapultepec, dirigiéndonos a la máquina 30-30. De la máquina 30-30 bajamos todas las aguas de la cortega a la avenida Hidal, subimos a lo que va a ser el Cerro de la Bufa, a la concivico, donde ahí se hacen las entregas florales, se vienen a la institucional, donde nos van a acompañar las siguientes autoridades. Bueno, terminamos en la mega velaria, una comida y pues bueno, de todo el recorrido lo van a estar acompañando algunas bandas de estado, folclóricas, va a ver todo, para que los cabalgantes sigan un buen segundo lugar sobre esta mega cabalgante.